Hola chicos, veo que el Bitcoin está subiendo últimamente de manera muy rápida, así que intentaré extraerlo hoy. ¿Dijiste que harás qué cosa? Minar un Bitcoin. ¿Y cómo es eso? Míralo, es muy simple. Este es un gráfico de crecimiento de Bitcoin desde que apareció. Está constantemente subiendo y bajando, cayendo y subiendo. ¿Y cómo lo minas? Necesitaré dispositivos ASIC para eso. Estas son computadoras con procesadores adaptados para calcular ciertos algoritmos de criptomonedas. Es mucho más efectivo que las tarjetas gráficas en sus PC normales. Baja, ¿estabas hablando conmigo? Y no podré extraer Bitcoins con Valera. Chicos, hice un análisis. Bitcoin está en constante crecimiento, por lo que debemos extraerlo. Es por eso que compraremos chocolate, haremos Bitcoins de chocolate, los venderemos y compraremos más chocolate porque siempre está en demanda. Si lo piensas también, danos un like. Comencemos a minar. Tomaremos un tris. Aquí está. Oh, genial. Parece real. ¡Esto es real! ¡Te lo juro! Yo también quiero participar. Tomaré un plato y un chocolate. Dividimos en pedazos. Hecho. Ahora lo derretiré sobre agua hirviendo. Una sartén, una barra de chocolate y es todo. Ahora esperamos. Chicos, ¿saben dónde fuimos Pasha y yo para las vacaciones de Año Nuevo? No, bueno, se los voy a decir. Fuimos a un país cálido y lejano. Estábamos tumbados en la playa, tomando el sol, buceando, nadando en la piscina y bebiendo muchos cocteles. Ey, tú, corta la basura. Tranquilízate. Y luego estábamos navegando un gran yate blanco y muy largo. Y Ejemet, nuestro cocinero. Ahmed. Salud. Así que nuestro cocinero, Ejemet. Ahmed. Te dije salud. Nos cocinó una barbacoa usando la aleta, pero él no era muy bueno en eso, así que su amigo Mahut vino a ayudarlo. Y es importante no mezclar el olor de las aletas y el olor de la barbacoa. De todos modos, el verano y el sol son mis mejores amigos. Ey, olvídate del verano y el sol. Una gorra y una bufanda serán tus amigos. No, esta gorra con picazón otra vez. Mejor diles la verdad. Chicos, si no están 100.000 likes, les contaré toda la verdad. El chocolate casi se ha derretido. Bien, comencemos a hacer nuestro Bitcoin. Vamos a verter una cucharada de chocolate en el molde. Una cucharada más. Oh, aquí estoy, para la mirar el plato. Ok, trato hecho. Y una cucharada más y la última. Ahora vamos a reducirlo. Espera. ¿Qué? Suscríbamos todos. Suscríbamos todos. Suscríbamos todos. Suscríbamos todos. Suscríbamos todos. Vamos a suscribiros. Suscríbete. Ok. Valera, llévalo todo a la nevera, por favor. ¿Y qué pasa con el plato? No irá a ninguna parte. Llévalo a la nevera. Ajá, te conozco. Irá a la nevera y los lamerás a todos. Bitcoin está en la nevera. Bien, esperemos. Oh, el chocolate está aquí. Es todo. Iré a la nevera. Chicos, el Bitcoin ya se ha congelado y ahora voy a sacarlo. Vamos, chicos, sal de ahí. Listo. Se ve realmente increíble, chicos. El Bitcoin es simplemente fantástico. Debemos pintarlo de oro. Toma, es candurín dorado. Es cierto, entonces costará más y lucirá más hermoso. Bueno, voy a pintarlo. Pasa, te has perdido esa parte. Hazlo bien. Silencio, o te pintaré a ti ahora. ¿Pero por qué hiciste eso? Chicos, el Bitcoin está listo y creo que se ve muy genial. Aquí hay un Bitcoin. Vendemos Bitcoin. Todo tuyo por 100.000 likes. Es muy barato. Valera, ¿me recuerdas a una abuelita del mercado? Chico, hazte a un lado. Déjame hacer mis negocios. Vengan, vengan todos. Comprense un Bitcoin. Chico, hazte a un lado. Justo, vengan todos. Gracias por ver el video.